Hola, estamos en vivo hablando hoy sobre la pandemia de COVID y el uso de la homeopatía como prevención. Perdón porque nos atrasamos un poquito, pero es la primera vez que hago un Facebook Live y estoy aprendiendo sobre tecnología y sobre cómo se hace todo esto. Pero bueno, pues gracias por acompañarme. Yo soy la doctora Sandra Masri y soy médico y tengo una especialidad y una maestría en homeopatía. La homeopatía es una forma de curar un poco distinta a la que estamos acostumbrados y se ha usado a lo largo de la historia en muchas epidemias. La homeopatía comenzó a fines del siglo XVIII y de ese tiempo para acá, pues en más de 200 años, ha habido muchas epidemias y se ha usado con excelentes resultados. Entonces hoy les quería platicar un poco sobre cómo se usa y qué es lo que se busca cuando se usa homeopatía para prevenir un contagio en una pandemia como la que tenemos ahora. Durante la época en que se descubrió la homeopatía, en la época de Samuel Hahnemann, que es un médico alemán, hubo epidemias, hubo epidemias que combatió exitosamente con homeopatía y que previno muchos casos y gracias a eso incluso se difundió la homeopatía y empezó a haber cada vez más conocimiento de esta medicina. Después en 1820 estuvo otra epidemia y también se usó homeopatía y en los 70, en 1870, y así a lo largo de la historia se ha usado para tratar cólera, para tratar fiebre amarilla, fiebre tifoidea, fiebre escarlatina, neumonías, cosas que ahora tratamos tal vez más fácilmente. Incluso se usó en la influenza que le llaman la influencia española, la influencia española fue en el siglo pasado, hubo muchos millones de muertos y también se usó la homeopatía para combatirla. La homeopatía se hace con sustancias que hay en la naturaleza, ya sea con animales, vegetales, también se pueden usar algunas minerales y son sustancias que cuando una persona sana se las toma, causan síntomas. Entonces, algunas de estas sustancias que usamos podrían ser como venenos o cosas tóxicas y causan síntomas en el cuerpo. Obviamente no queremos envenenar a nadie, entonces lo que hacemos es que están muy diluidas esas sustancias. Cuando el cuerpo recibe una de estas sustancias, el cuerpo tiene que reaccionar como para cualquier estímulo que reciba. Por ejemplo, si yo empiezo a oler cebolla, eso me va a causar una irritación. Si yo meto mi mano al agua fría, eso va a enfriar mi mano. Siempre que el cuerpo recibe un estímulo, va a reaccionar en consecuencia a ese estímulo. Entonces, por ejemplo, puede reaccionar al agua fría mandando calor a la mano. Entonces, lo que buscamos en la homeopatía es inducir una respuesta en el cuerpo. Y para una epidemia lo que hacemos es, primero, cuando se empiezan a registrar los casos, se toman nota de todos los síntomas que hay en esa epidemia y se trata de ver específicamente cómo son esos síntomas para encontrar un medicamento que ayude a combatir la mayoría de los casos. Cuando encontramos cuál es lo que tienen en común todos los casos, entonces seleccionamos un medicamento y ese es lo que podemos usar para prevenir en caso de que hubiera exposición a ese virus o a esa bacteria, en el caso de una bacteria. En el COVID, el COVID pues empezó en China, como todo el mundo ya sabe, y se ha usado ahora, sobre todo por ejemplo en países como India, masivamente homeopatía para tratar de disminuir la cantidad de contagios y que en caso de que haya contagios, que sean más leves, porque van preparando al organismo a recibir una sustancia que provoca síntomas iguales. Entonces, la sustancia que usamos provoca síntomas parecidos a los de la enfermedad para ir preparando al cuerpo a reaccionar a esa infección, ¿no? Entonces, es más fácil que cuando llegue la infección sea una infección leve. Algo importante que siempre hablamos en homeopatía es que es tan importante el organismo que recibe la infección como el que infecta. O sea, dicho en palabras normales, el bicho es importante, pero más importante todavía es el terreno o el cuerpo que recibe a ese bicho. Y eso ahora en el COVID se ha hecho muy evidente, porque hay pacientes que son totalmente asintomáticos y pacientes que desarrollan un cuadro que incluso puede ser mortal. Entonces, eso nos refleja como el estilo de vida, la predisposición genética, por ejemplo, si son fumadores o no son fumadores, el uso de medicamentos a largo plazo, la comorbilidad, o sea, qué otras enfermedades tiene, modifica cómo padece esa persona el cuadro. Entonces, es importante siempre que individualizar, porque aunque todos se infecten con el mismo virus, van a tener un cuadro distinto. En homeopatía siempre se habla de individualizar el tratamiento. Entonces, una persona que está enferma tendrá que buscar a su médico homeópata para que tome nota de sus síntomas, muy precisamente, por ejemplo, en homeopatía no nos importa si es dolor de cabeza, es dolor de cabeza que agrava con el movimiento, que siente como que la cabeza va a estallar. Tenemos que tener los síntomas muy, muy claros para poder escoger el remedio adecuado y les vamos a dar una sustancia dependiendo de los síntomas que ya presentan. Pero eso es cuando alguien ya tiene una enfermedad. En el caso de una prevención, se hace un poco distinto. Entonces, para los que apenas están llegando, estamos hablando sobre cómo la homeopatía puede servir para prevenir contagios en el caso de una epidemia. Cuando se trata de prevención, es cuando damos el mismo remedio a toda una población que está expuesta a un mismo estímulo o a una misma enfermedad, como es ahorita el coronavirus que está circulando. Entonces, lo que hicimos los médicos homeópatas y que seguimos haciéndolo día con día es tomar todos los síntomas de los casos que se van presentando y buscar qué tienen en común. Y lo que tienen en común nos ayuda a seleccionar un remedio que es el que vamos a dar para las personas que han estado expuestas disminuir el riesgo que tienen de infectarse. En India, por ejemplo, hay centros que se llaman centros de cuarentena. Las personas que estuvieron expuestos a una persona que dio positivo o que está contagiado se van a esperar a esos lugares de cuarentena para no contagiar al resto de la población. Y ahí lo han hecho masivamente. Justo ayer estaba leyendo un reportaje de que en un lugar a 6.000 personas les dieron el medicamento que ellos vieron que era el elegido y de esos 6.000, solo 11 presentaron síntomas de la enfermedad. Ahora habrá que compararlos con otros 6.000 que no hayan recibido el medicamento homeopático para ver qué tanto eso influye en la posibilidad de contagiarse. Y eso es lo que estamos haciendo también en México. Los médicos homeópatas de México nos hemos reunido y reunimos más bien virtualmente, ¿verdad? Ahora nadie se reúne, pero reunimos la información de todos los pacientes que se van enfermando y cómo son sus síntomas para seleccionar ese medicamento que nos puede ayudar a prevenir contagios en la población mexicana. El propósito de todo esto es que si alguien se va a contagiar, se contagie más con un cuadro más leve que no tenga que llegar al hospital, sino que sea un cuadro infeccioso leve que pueda permanecer en casa o incluso un cuadro asintomático que no presente síntomas a pesar de haber tenido la infección. Que eso es lo que hemos observado que pasa en muchos de los familiares de los pacientes que han estado infectados. Cuando reciben este tratamiento homeopático preventivo, en vez de solamente esperar a ver si sí les dio o no les dio, se empiezan a tratar desde que se enteraron de que estuvieron en contacto para que a lo largo de estos días vayan desarrollando una respuesta y si es que se llegan a contagiar sea mucho más leve o sean totalmente asintomáticos. Entonces, ese es el protocolo que estamos siguiendo ahorita como prevención homeopática. Es importante mencionar que las sustancias que vamos usando pueden cambiar dependiendo cómo se presenten los síntomas en cada país. Por ejemplo, en WhatsApp y en Facebook y en las redes sociales ha circulado un video sobre el arsénico. Nosotros en México no hemos visto que los cuadros de COVID se parezcan a los síntomas que arroja el arsénico álbum a la 30. Entonces, no estamos recomendando que tomen arsénico, que eso es lo que ahora ha circulado en redes sociales, sino que estamos seleccionando otros medicamentos que son generalmente menos profundos, vegetales, y que tienen efectos más parecidos a lo que nuestra población presenta cuando se infecta de COVID. Porque, obviamente, cada población tiene un estado nutricional, unos hábitos, un sistema inmunológico distinto que responde diferente, aunque sea el mismo virus. Entonces, cada población tendrá que hacer este ejercicio de evaluar cuál es su medicamento que le llaman el genio epidemiológico, que es el medicamento que seleccionamos para poder prevenir en esta ocasión, que es la epidemia. Ahora, esto no se le reparte a todo el mundo, sino que solamente se lo toman la gente que está expuesta. Por ejemplo, si alguien conoce a una persona que está infectada y estuvo con ella, entonces esa persona puede hablar con su médico para que le dé un medicamento homeopático que ayude a prevenir el contagio y en caso de que sí haya recibido el virus, que sea mucho más leve. Algo que seguramente se están preguntando es si tomar esos medicamentos lo van a hacer sentir mal. En la gran mayoría de la gente se dan unas dosis que difícilmente presenta síntomas por tomar el medicamento y no tiene un efecto adverso así fuerte que pueda empeorar cómo está el paciente. Algo que podría pasar en una persona muy sensible es que tenga algunos poquitos síntomas pero que tan pronto suspenda el medicamento se van a quitar y por eso es importante que no nada más vayan ustedes a la farmacia y lo compren y lo tomen sino que sí se conecten con alguien que sepa cómo se debe prescribir la homeopatía como un médico homeopata para que les recete bien su medicamento y no vayan a tener molestias por tomarlo de forma equivocada. Este, si si alguien tiene esa inquietud puede acudir a bueno, pueden escribirnos aquí en la página y les podemos recomendar médicos homeopatas en México o en otros países existe una asociación internacional que es la Liga Médica Homeopática Internacional que reúne a todos los homeopatas de todo el mundo y reúne que también las prácticas que hagan sean las adecuadas y que haya un estándar de calidad en cómo se prescribe homeopaticamente. Entonces, la medicina pues obviamente es una es curar a los enfermos y hay diferentes formas de abordar esto. Otra gran diferencia entre lo que hacemos homeopáticamente y lo que hace la medicina tradicional lo que se ve más comúnmente es que los homeopatas no tratamos de combatir a los síntomas sino que tratamos de entender por medio de los síntomas qué está tratando de hacer el cuerpo para recuperarse. El cuerpo siempre está en esfuerzo de recuperarse y la mayoría de los síntomas son la expresión del cuerpo luchando contra la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene fiebre o no vamos a quitarle la fiebre no se la vamos a bajar de golpe porque la fiebre es un mecanismo inmunológico para combatir la replicación viral y para mejorar la respuesta inmunológica entonces vamos a vigilar que las personas se encuentren adecuadamente hidratadas con buenas medidas de higiene a su alrededor para que no vayan a tener alguna complicación por la fiebre pero la fiebre en sí, por ejemplo, no es peligrosa y sí es una parte de la respuesta inmune. La inflamación también es parte de la respuesta inmune entonces en vez de combatirlas las vamos a permitir actuar para que hagan su papel y ayuden al cuerpo a restablecer la salud sobre todo en las enfermedades virales dependemos del cuerpo siempre para restablecer la salud a veces dicen se quitan solas y sí, si se quitan solas solamente les podemos ayudar para que sean más cortas y menos severas con un adecuado tratamiento homeopático obviamente el cuerpo es el que va a restablecer la salud y dependemos de la fuerza y la integridad del organismo de esa persona para que pueda hacerlo adecuadamente este otra cosa que quería platicarles es la importancia de mantenerse sano y estar en óptimas condiciones cuando hay una epidemia como la que hay ahora si uno fuma y está todo el tiempo en el sillón digamos y no sale el aire libre y no le da el sol y no come sano su cuerpo va a estar como en un nivel digamos intermedio de respuesta inmunológica y uno debe procurar mantenerse lo más saludable posible para que en caso de que se infecte la infección no tenga tanta oportunidad de dominar y hacer un cuadro grave entonces pues ahora más que nunca que siempre era importante hay que dejar de fumar hay que dejar de exponerse a sustancias tóxicas hay que comer sano hay que salir al sol unos minutos al día para que les dé vitamina D aunque sea ahí en la ventana los niños pues deben de jugar deben de correr deben de todo el mundo necesita el movimiento no nada más los niños los adultos también y necesitamos mantenernos emocionalmente bien para estar en óptimas condiciones y que si en algún momento estamos expuestos a cualquier organismo patógeno ya sea el coronavirus o el virus que sea o la bacteria que sea en nuestro organismo no sea un lugar donde se sienta cómodo para reproducirse sino al contrario tengamos un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para combatirlo y terminar la infección lo más pronto posible algo más que quería platicarles es sobre el estar constantemente leyendo las noticias y viendo todo lo que pasa en el mundo eso pues causa una sensación de estrés en el cuerpo causa una descarga de adrenalina como una respuesta al estrés y de muchas hormonas y físicamente nos debilitamos y baja nuestra respuesta inmunológica entonces aunque es importante mantenernos al día y de vez en cuando saber las noticias y así también es importante desconectarnos de eso y conectar con otras cosas que nos hacen sentir bien con las personas con la realidad con los amigos y tratar de estar contento y en paz para que también su sistema inmunológico pueda estar lo más fuerte y óptimo posible y pues más o menos eso era lo que quería yo platicarles en México existe una institución que tiene muchos años trabajando que es la Escuela de Homeopatía de México donde se forman los especialistas en homeopatía y ahí ustedes también pudieran buscar un médico homeópata cerca de donde se encuentran y también aquí en la página les puedo dar informes y esta es una invitación más que nada a conocer otras formas de cuidar su salud y otras formas de prevención que se llevan a cabo en el mundo y que a veces tal vez son vistas como algo raro porque pues no es lo común pero son muy efectivas y son una opción muy segura muy barata para este tipo de emergencias como las que estamos viviendo ahorita porque lo que todos queremos es que haya menos gente en los hospitales que haya menos gente complicada y que pronto pues casi todo el mundo tenga inmunidad para que podamos volver a la vida normal como la que queremos ¿verdad? y este pues me dio mucho gusto platicar con ustedes sobre esto y gracias por conectarse a los que están aquí conectados y pues gracias bye